Yucatán registrará sus olores en comidas como marca jurídica ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Entrevistado en los estudios de Grupo Eclipse, el delegado en Yucatán del INPI, Jesús B. Guerrera, informó que se busca patentar productos tradicionales de la región, incluyendo sus propios olores. Como tenemos nuevas figuras jurídicas que entraron en agosto del año pasado, ya tenemos algo que no existía en México, que son las marcas olfativas. Si alguien quiere registrar, por ejemplo, y nos lo han dicho algunos empresarios, que para llegar a un restaurante quieren que se tenga un aroma a cochinita pibil, y desarrollan algo que pueda ponerle el olor a cochinita pibil, eso ya es registrable. Ya tenemos marcas solicitadas, por ejemplo, de Quintana Roo, para pintura blanca, para baño, olor a bambú. Y eso ya es susceptible de protección. Jesús B. Guerrera, titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el sureste mexicano, informó que en la actualidad Yucatán se catapultó a nivel nacional en el registro de sus marcas, al pasar del décimo segundo al noveno estado con más interés de patentar sus marcas. Pasamos del número 12 en el ranking nacional, como de signos distintivos, incluyendo marcas, al número 9. Es decir, ya está Yucatán por primera vez dentro del top 10 nacional, en el crecimiento enorme que hemos tenido, y gracias a esto, también a las estructuras del gobierno del estado de Yucatán. Por último, señaló que en la actualidad se tiene un registro de 260 nuevas solicitudes de marcas al mes, lo que representa para Yucatán 260 nuevos productos o empresas que logran su expansión gracias a la estructura que el gobierno de Yucatán ofrece para el desarrollo empresarial. Estamos hablando que en promedio se nos presentan cerca de 260 solicitudes de marcas por mes. Eso, en otras palabras, significa posiblemente 260 nuevos productos o nuevos servicios o nuevas empresas en el estado. Reportó por Eclipse Televisión, Elca González. Eclipse Televisión Digital